¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy estoy muy contenta por estar una vez más con ustedes y también por compartirles videos como estos que ya saben que a nosotros nos encanta. A mí principalmente me encanta ver videos de zapatos. Díganme, ¿a qué mujer no le gusta ver videos de zapatos? Y bueno, en especial el día de hoy les traigo un video de la compañía Andrea. Esto no es un comercial, ellos no me pagaron, no me mandaron absolutamente nada. Ya quisiera que me mandaran. Estos los compré con mi propio dinero, los saqué de mi propio bolsillo. Y no quiere decir que yo esté haciéndole propaganda a esta compañía, absolutamente nada. Quiero decir antes de empezar el video, simplemente tengo una amiguita que vende a Andrea y pues me ha estado diciendo, mira compra este, compra el otro. Y como yo soy débil, me dejé llevar y pues acumulé muchos pares de zapatos. Bueno, no, en sí no son muchos, pero acumulé un tantito y dije, tengo que mostrar en el canal para que vean los zapatos y ya los he mostrado en outfits, pero también quería mostrarles aquí porque alguna de ustedes no tiene Instagram, alguna de ustedes no ve mis fotos, entonces no quiero que se pierdan absolutamente nada de esto. Entonces chicas, vamos a comenzar con el video. Gracias por estar presentes aquí. Digo chicas porque, porque pues me estoy refiriendo a zapatos de niñas, a zapatos de mujeres. Entonces sí chicas, muchísimas gracias por estar presente en este video. Bueno, chicas, no se olviden que tengo Instagram, donde todos los días estoy posteando fotos de mis looks, fotos de inspiraciones que me encanta hacer, me encanta compartir. Pero yo sé que a ustedes también les encanta, entonces es por eso que todos los días les estoy compartiendo por allá. Vayan a buscarme, vayan a verme si no me siguen todavía. Vamos chicas, apóyenme por allá. Y también por aquí, obviamente. Gracias por estar presente. Y pues ya dejo de hablar y nos vamos a comenzar con el video de zapatos. Amigas, el primer par de zapatos que les voy a compartir de la marca Andrea son estos hermosísimos zapatos en color piel. Y aquí dice Andrea, trae un color así como piel en la parte de donde se pone el piel. Me encantan estos zapatos. Estos fueron amor a primera vista. Cuando los vi en la revista dije, yo quiero esos, yo los tengo que tener en mi closet. Y la verdad es que estos me encantan. O sea, están hermosos, mírenlos. Todos los zapatos de Andrea traen un plástico en la parte de abajo. Yo no lo había sacado porque pues, como buena latina, dije pues para que dure más. Pero bueno, ya es el momento porque... Perdón, se me cayó la caja del zapato. Y es el momento como para que ya tiremos todo esto por acá. Y ese plástico hace que le proteja el zapato. Ya había hecho unos outfits con estos y muchos de ustedes me preguntaron que de dónde eran. Que qué zapatos son. Se ven hermosos. Y especialmente el diseño que tienen de aquí. El precio no me van a creer. Se los voy a dejar por aquí porque no me acuerdo. Entonces, el precio no pasa de 40 dólares. La verdad es que estoy contenta con estos zapatos. Estos zapatos están hermosos, aparte de elegantes. Y sinceramente yo les recomiendo muchísimo, muchísimo tener este tipo de zapatos en su closet. Porque son muy útiles con cualquier look, con cualquier outfit que quieran ponerse. Elegante, casual. Con el que ustedes quieran combinarlos, la verdad que estos son súper, súper útiles. Aparte de eso, que el color nude hace que tus piernas se vean un poco más largas. A nosotros que somos las chiquitas, chaparritas. Nos favorece mucho este tipo de zapato. Pero vean, ese tipo de zapato. No es porque les hago propaganda, Andrea. Pero está hermoso. Este me encanta y como les digo, es menos de 40 dólares. Si no estoy mal, es como 38 dólares. Pero se los voy a dejar el precio seguro aquí en la parte de la pantalla. Pasando al segundo par, que también es hermosísimo. Y un color muy básico. Pero la verdad es que como que no soy muy amante a los tacones negros. Pero en especial este de aquí. Está hermoso. Me encanta el diseño que tiene. Es lindo. Es un diseño súper especial. Miren, ahí agarró la cámara. Miren, lo pueden apreciar. O sea, está súper lindo. Miren, aquí dice Andrea. Lo que les quiero decir de estos zapatos es que son de muy buena calidad. Son hechos en México y es de cuero sintético. La verdad es que a mí me fascinan estos zapatos, chicas. Como les digo, estos en especial son cómodos. Me encantaron. Y traen una formita así medio diferente. Es estilo retro. Estos me encantan. Estos sinceramente para mí son bien cómodos. Estos los he aguantado muchas noches. Juntos hemos aguantado. Pero la verdad es que a mí me encantaron estos. Y tienen como ese estilo retro que estará viniendo ahora. No sé si me equivoco. Corríjanme. Pero la verdad es que estoy encantada con estos, chicas. Estos me encantaron. Y también tienen el precio menos de 40 dólares. Estaré dejando todos los precios acá porque no me acuerdo. Es que estoy fascinada con estos zapatos y con el material de estos zapatos. Pero sinceramente el material es muy, muy bueno. Y bueno, chicas. Ya pasando al tercer par de la marca Andrea. Todos vienen así en esta cajita. Realmente no lo estoy haciendo por banda. Pero si me pagaran, creo que... Chicas. No es por nada. Este es el tercer par que me compré en la marca Andrea. Y son estos de aquí que ya lo han visto en una de mis fotos. Pero pues sí. También quiero ponernos en el video. Miren estos zapatos. Qué lindos. Esto. Me encantó de este zapato en especial. Este zapato me encantó por el tacón que trae aquí. Es algo diferente. Fuera de lo común. Y también son así como para... Tipo zapatilla. No sé cómo le digan en México. Como tipo nada más lo metes en la mitad al pie. Y ya. Sinceramente estos me encantan. Tienen este detalle del tacón. Es lo que le hace diferente al zapato. La telita es una tela en leopardo. Que ahorita está súper de moda. Este tipo de prints. Y pues la verdad es que estos me encantan para esta temporada. Porque el print en leopardo está muy de moda. Aparte de eso para ahora la transición. Invierno. Primavera. Estos son espectaculares para trabajar. Las que trabajan en un lugar donde se pueda. Obviamente. Pero la verdad es que a mí me encantan por el tacón. Que no es muy grande. Y puedes como aguantar un poquito más. Y el tacón es grueso. Es diferente. Estos son bellísimos chicas. A mí me encantan. Súper elegantes. Realmente me los estaba probando con patalón de tela. Con jean. Siento que van hermosos. Me encantan. Estos son mis favoritos ahora en primavera. Sinceramente siento que los voy a estar utilizando muchísimo. Porque son muy cómodos. Y aparte son en este estilo de leopardo. Que ahorita estamos muy muy de moda con ese estilo de leopardo. No lo veo por aquí. Lo veo por allá. Y estoy muy emocionada de vestir a estos chicas. Pasando al siguiente par. Chicas. Les quiero mostrar estos de aquí. Aparte de los de color piel que les mostré. Estos son mis segundos favoritos de la marca Andrea que compré. Y son estos de aquí. Díganme que no son hermosos. Me encantan estos zapatos. En especial el color. El diseño. No soy muy amante del color morado. Pero se me hizo súper súper lindo y detalloso ese color para esta temporada. Este color se va a estar usando muchísimo. Ahorita se va a estar utilizando todos los colores como muy escandalosos. Estos como muy llamativos en todos los outfits. Esto va a llamar la atención muchísimo. Aparte de eso tiene un tacón grueso. Ese tipo retro. Me encanta. No sé si lo pueden apreciar. De todas maneras voy a estarme probando. Y les voy a estar dejando los videos aquí. Para que puedan apreciar cómo se ve puesto. Todos mis zapatos son en la talla 6. Por si se están preguntando. Como les digo. Estos creo que voy a estar utilizando muchísimo. Ahora para la primavera. Y como les digo. Y les vuelvo y les repito. No estoy haciendo propaganda a la compañía. Pero realmente estoy fascinada con estos zapatos chicas. Estos me encantan. Me fascinan. Se ven hermosos. Y antes de eso les iba a decir que. Les quiero enseñar el material así de cerca. Es un material así como de gamosa. Súper suavecito. Súper elegante. Yo pienso que para esas fiestas. Que uno tiene así como afuera. Como para esos vestidos súper elegantes. Así de verano. Va a quedar hermoso. Aparte de eso elegante. Como les digo. Estos son mis segundos favoritos. Aparte de los que les mostré en color piel. Esos también son muy muy mis favoritos. Pero estos me encantan. Estos están divinos. Ya les voy a seguir mostrando otros. Porque estoy loca por los zapatos. Chicas el siguiente par que les quiero mostrar. Está hermoso. Está lindísimo. Me encanta. Me fascina. Este apenas lo compré la semana pasada. O apenas me llegó la semana pasada. Porque la persona que me hace el pedido. Pues demora como una semana. No estoy muy segura. Y por eso quería esperar a este también. Para hacerles este video. Todavía lo tengo en la caja. Para poderles mostrar. Cuando yo vi en la revista. Dije yo quiero hacer ese pedido. O sea es hermoso. Aparte los precios son muy muy accesibles. Esa es otra de las cosas. Que yo siempre les recalco aquí en mi canal. No soy de comprar cosas súper caras. Tendré una o dos cosas. Pero en toda mi vida que he comprado caras. Estoy fascinada con la calidad de este zapato. Y aparte en los precios. Chicas estos zapatos son hermosos. Miren la parte de atrás. La suela que le pusieron en la parte de atrás. Es hermosa. No tienes que gastar 600, 700 dólares. Sin comprarte los zapatos de suela roja. Yo ya tengo mis suela roja. Y son de la marca Andrea. Me encanta. Porque el tacón no es muy alto. Se los voy a dejar las medidas de los tacones por aquí. Porque yo soy malísima para eso. Entonces voy a agarrar detalles. Y se los voy a poner aquí como aladito. Y eso. Y la verdad es que estos todavía no los he estrenado. Todavía tengo en el paquete. Miren. La verdad es que estos me encantan. Aparte de como les digo. Está muy muy de moda. El color así. Los prints de serpiente. Los prints de leopardo. Pero estos en especial me encantan. Miren la parte de atrás. Se los voy a poner aquí. Aquí trae la marca Andrea. La verdad es que a mí me fascinan estos. El diseño es totalmente hermoso. Y siento que esto para esas fiestas van a estar buenísimos. De estrenarlos. Buenísimos de vestir. Sí, estos me encantan. Ya les estaré mostrando video aquí al ladito. De cómo me quedan. Estos me encantan, chicas. Estos son mis terceros favoritos. Todos han sido mis favoritos. Otros zapatos que les quiero incluir en este video. Son estos que apenas los compré ayer. No se los vayan a decir a mi esposo. Porque luego él me dice. Mi esposo me dice. No me entero que te compraste algo hasta que haces un video. Es que ando por ahí comprándome solita. Yo por ahí me entro en las tiendas. Y me compro y ya no le digo nada a él. Y porque luego me dice. Ese par ya tienes. Como que ese color ya tienes. Ese modelo ya tienes. Pero son diferentes. Y ellos no se dan cuenta. Díganme que no. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Ellos piensan que todos los zapatos son iguales. Pero no es verdad. Todos los zapatos son diferentes. Y bueno, chicas. Estos de aquí. De la marca Steve Martin. Pero no lo van a creer donde los encontré. Los encontré en la tienda Marshalls. Muy cerca de mi casa. Ya andaba buscando en este modelo. Yo sé que muchos de ustedes se van a fascinar ahora en primavera por estos zapatos. Son sandalias. Y yo los conseguí en $39.99. Todavía tienen el tag aquí. Y la verdad es que el color me fascina. Miren, ahí se los dejo. Chicas, estas sandalias yo las agarré en $6.50. Porque como que esta parte de aquí vienen así como que delgaditas. Y como que mi pie no quiere cruzar ahí el borde. Porque están como medio anchos mis pies. Entonces, el $6.50 me pareció muy, pero muy bien. Como me quedó. Porque como les digo. Los zapatos anteriores todos son $6. Entonces, realmente los quise conseguir en eso. Ya que en el verano también como que tienden a hincharse mis pies por el calor y eso. Me parecieron muy cómodos. El detalle que me encanta de estos zapatos es el taconcito que trae. O sea, no es muy grande. Es súper cómodo como para agarrar y llevárselos, no sé, al mall. Hasta trabajar, chicas. Estos están súper lindos. El modelo me encantó. Son de la marca Steve Martin, como les digo, si quieren buscarlo. Pero, chicas, la verdad es que estos me encantan. Para salir así súper casual al mall y eso. Estos se ve que están súper, súper cómodos. Y por último, chicas, lo que les quiero mostrar son estos zapatos hermosos. Estos los conseguí en la tienda Macy's. Y son de la marca BD. Estos me costaron apenas 20 dólares porque los agarré con un descuento. Y la verdad es que estoy fascinada. Pero como que siento que no me quedan este tipo de zapatos. Quiero mostrarles ya puesta para que me den su opinión, chicas. Me gusta el modelo. Me gusta... Está hermoso el zapato. Entonces, quisiera que lo vean y me dejen su opinión. Que vean cómo me queda. Me encantan mucho. Me gustan mucho. Se ven muy elegantitos. Se ven muy bonitos. Para lucirlo en una fiesta. La verdad es que estos se ven así como que... Como les digo, me voy a estar probando para que me den su opinión. Cómo me queda. Si se ve bien. Si les gusta. O vemos qué le hacemos. Porque yo soy como media diseñadora de mi ropa. A veces le corto. A veces le hago un nuevo diseño. Ya les estaré mostrando si le hago un nuevo diseño. Porque estoy pensando hacerle algo por ahí al zapato. Porque me gustan. Pero como que al mismo tiempo me gustan. Como que no... Tienen algo que no me vaya. Que no me va. No sé. Pero chicas, si le hago ahí alguna cosita. Yo les estaré mostrando en los videos. Y bueno chicas. Muchas de ustedes me han estado preguntando por esta carterita. Esta la compré en una tienda. Que es como especialmente de zapatos, carteras y eso. Y les dejaré el nombre por aquí. DSW. No estoy muy segura. Pero esta es de la marca Aldo. Esta me costó 28 dólares. Y a que no saben. La encontré en internet. Se los voy a dejar el link por ahí abajito. Es que últimamente estoy fascinada con este diseño. Esta cartera luce hermoso. Aparte el combinado del blanco con el combinado de serpiente. Siento que esta cartera se ve linda. Y para la primavera va a estar súper súper linda. Para la primavera va a estar muy muy buena de utilizarlo. Ya saben que a nosotras nos gusta usar este... Vestir así medias casualonas y eso. Entonces esta es perfecta chicas. Esta sí les voy a dejar el link. Yo sé que en muchos videos digo. Les voy a dejar el link. Y a veces se me olvida y no les dejo el link. Chicas, a las que viven aquí en Chicago. Les voy a estar dejando el número de teléfono de la muchacha que me vende los zapatos. Por si quieren mandarle un mensaje y pedirle un par de zapatos de estos. La verdad es que yo estoy muy contenta. Ella es muy chévere para venderse. Les voy a dejar el teléfono para que les manden un whatsapp. Y puedan ella también venderles zapatos bonitos. Nada más chicas. Esto como les digo. No estoy haciendo sponsor a nadie. No estoy haciendo propaganda a nadie. No estoy haciendo un comercial. Estos zapatos me los compré yo misma. Pero quería compartirlos con ustedes. Nada más chicas por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Así como a mí me gusta hacer videos para ustedes. Y pues ya saben que yo les deseo todo el éxito del mundo. En todo, en todo, en todo lo que hagan. No olviden repartir amor, positivismo por todo el mundo. Y pues nos vemos pronto o en el próximo video. Bye.